Siempre apoyando a la selección, siempre apoyándolos en todos los momentos. El chapulín colorado y la verde no puede faltar y aquí con toda la energía. Cuando dicen, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Pero pues hay que aguantar y no nos rendimos y seguimos apoyándolos siempre a donde vayan. Con todo el ánimo. Así es, gracias. Gracias. Chiquitibú, a la bimbo, 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 a la bimbo. México, México, ra, ra, ra. Primeramente, que une a toda esta gente de nosotros. La gente que vivimos aquí en el Estado de México, pero que somos originarios de allá de nuestro México. Aquí es el punto de reunión y lo gozamos. La gente que vivimos aquí en el Estado de México. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.